¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al programa CSD Deportes en este último día de esta semana donde tendremos también que destacar amables televidentes que entre sábado y domingo habrá actividad deportiva tanto en el fútbol profesional como también en el campeonato nacional de la Copa Perú que también arranca pues el día domingo con el debut de dos equipos moquehuanos en esta etapa nacional nos referimos al conjunto de San Cristóbal que es el campeón departamental y Atlético Huracán que va como subcampeón del departamento de Moquegua tenemos acá la presencia de Italo Infante como también de Eder Ramos, jugadores del Atlético Huracán de Moquegua que seguramente ya están listos para afrontar su compromiso pues el día domingo frente al Bolognesi de Tana vamos a arrancar el programa con la entrevista con estos dos jugadores del conjunto Moquegua vamos a dar la bienvenida primeramente a Eder Ramos, alquero y capitán del conjunto del Globito ¿Qué tal Eder? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido al programa Buenas noches, profe, buenas noches a todos los televidentes y bueno, motivado ya desde la semana pasada ya y esperando el partido del domingo Perfecto, Italo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido Buenas noches, profe Emilio y buenas noches a los televidentes, tranquilos y con ganas de ir a sacar el mejor resultado de Tacna y a dar lo mejor de todo Perfecto, bien Eder, este último fin de semana ustedes jugaron un partido en Ichuña frente a la ex Santa Cruz en la cual perdieron 1-0 pero a pesar de la derrota ustedes lograron la clasificación a la siguiente etapa, a la etapa nacional bueno, eso ya quedó al pasado, toda esta situación pero a partir del término del partido frente a la exa seguramente que ustedes ya se pusieron a pensar de inmediato en la etapa nacional Sí, sin duda, esto justo quería comentarte al término de ese partido nos reunimos todos y hemos asumido un nuevo compromiso para esta etapa nacional que es lo más bonito de la Copa y bueno, como te dije al inicio, creo que todos estamos motivados esperando el partido del domingo Quítalo ¿Cómo están ustedes? Anímicamente, moralmente, en cuanto al aspecto futbolístico han trabajado bien esta semana para afrontar un difícil partido frente a la bola a pesar que ustedes ya han jugado con el bolonés y el Tana pero no es igual jugar un partido amistoso que un partido divisial ¿Cómo se encuentran ustedes en estos momentos? Nosotros estamos con los ánimos al tope los entrenamientos que hemos tenido durante la semana han sido fuertes cada persona, cada jugador, cada muchacha del equipo están motivados todos porque aparte de ser un partido importante también es una tribuna para todos para que se puedan mostrar aquí en adelante Eder, tú, siendo el jugador más experimentado del equipo de Teto y Culacán bueno, siempre, yo soy uno de los convencidos de que tú eres como una especie de líder del equipo el que aconseja a los jugadores para que de repente durante el trabajo de la semana lo desarrollen o lo puedan en práctica en un partido oficial ¿Tú siempre conversas con los muchachos en ese aspecto o de repente animándoles para que produzcan mucho más de lo que tienen? Sí, sin duda, más que todo con los sub-18 que son chicos nuevos que recién van saliendo y bueno, la motivación del día a día es que nunca bajen los brazos como dice Ítalo, esta es una vitrina para todos nosotros y más aún para ellos, que tienen 18, 17 años entonces es mi función como uno de los mayores y como capitán alentar no solamente a ellos sino a todo el equipo para que llegue bien para el camino Tú siempre cuando ingresas a la cancha dices una palabrita Sí, una palabra que hasta mijo lo repite Yo te lo he escuchado siempre, esa palabrita siempre, desde que estabas creo en San Simón, me acuerdo Sí, desde que Te dieron la oportunidad de ser capitán ingresabas con esa palabra Cábala, ¿cómo lo tomas tú? Sí, fue una especie de cábala creo que desde muy pequeño la tuve en Arequipa y cuando también llegué acá de cierta forma me da fuerza yo creo que como dice mi padre me dice hijo tú cuando entres a la cancha tienes que centrar como un torre de pelea como somos Arequipa nosotros entonces mi padre es mi motivación y yo salgo con toda la fuerza y darle moral también a los muchachos es una especie de moral, ¿no? Sí, darle moral, darle fuerza a los chicos y salir a ganar salir a ganar Ítalo, y en el camerino cuando ustedes escuchan ya la última explicación del profesor o de los profesores ¿también ustedes se motivan en el mismo camerino? Claro, sí, de todas maneras después de la palabra de él yo tomo la palabra a veces o la toma Carlos y le hablamos a todos en realidad para que todos hagan ahí motivados y darle 100% ahí en la cancha como dice él ahora tú vienes convirtiendo en estos últimos partidos sobre todo lo que se ha jugado como tú has venido convirtiendo goles Sí, claro, gracias a Dios convertí goles el último gol todo el mundo un golazo un golazo todos se sorprendieron porque lo grita la tribuna mi papá me dio una sorpresa de venir acá no lo veo ¿ah, vino tu mamá? mi papá y mi mamá vinieron acá mi papá me silbó yo giré y estaba ahí acércate un poquito más sí, se dio la oportunidad de meter el gol y lo celebré para ellos se lo dejé a ellos y bien, sí, yo no soy en mi posición no suelo mucho meter goles pero los que los meto siempre los recuerdo y los grito con todo el corazón pero es muy importante precisamente la posición en la que tú juegas y que de alguna manera haya la oportunidad y la opción de salir al ataque y convertir goles es bueno para ti y para el equipo claro los goles son amores y no solamente los celebro yo también los celebro el equipo ganamos el equipo ganó yo ganamos todos ¿ahora que hay en el en la Tepic Huracán dos cabezas ¿no? Camargo y Octavio Vidal ¿se vienen complementando bien los dos como técnicos del equipo? Sin duda o sea la llegada del profe Octavio es un complemento más para para Contoto y para todos nosotros ha sido una motivación extra para esta nacional que se nos viene y valga en verdad es esto se ha venido trabajando bien durante semana y media que estamos con el tú trabajas con el profesor Parra ¿no? sí el profe Parra ha sido seleccionado más allá de ser un buen preparador de arquero ¿te ha llegado tarde de repente el profesor como entrenador? o no me hubiese gustado tenerlo antes sin duda y yo creo que cualquier arquero sí por la calidad de persona que es en principio es una buena muy buena persona y motiva también hablamos muchísimo con él yo al menos yo hablo mucho con él me aconseja le pregunto a pesar de mi experiencia que tengo pero usted sabe el día a día aprendemos algo nuevo y feliz por eso claro ahora dime dígalo tú ya estás prácticamente jugando desde el estapa distinta si no me equivoco sí claro sí ya estás acomodado aquí a Moquegua al ambiente no en realidad yo vengo acá de Moquegua ya es el tercer año que vengo acá ¿el tercer año? en San Simón claro se dio la oportunidad de venir para jugar acá fui el capitán de la reserva entrenaba con el equipo de primera también vine a jugar acá segunda este es el tercer año que tengo en Moquegua ya yo me siento moqueguano y esta ciudad me ha dado muchas cosas muchas cosas bonitas importantes en mi vida personal y tanto como mi carrera futbolística ¿es la primera que participas en una etapa nacional? no esa es la tercera ¿la tercera? sí, la primera fue con CNI la segunda el año pasado con este el equipo de Miraflores de Lima ya y este año ¿y hay diferencia de etapa tras etapa? sí, claro totalmente ¿no? de todas maneras es muy diferente todas las etapas son distintas los jugadores son distintos los equipos son distintos cada quien como se dice y como yo también lo digo y como le dice Eder ya cada uno lucha por sus frejoles la familia y uno mismo claro y ya cada etapa es muy dura y ahora ahora se viene lo más bonito porque se comienza a viajar y se viene lo mejorcito en la pelotita claro ahora Eder esta etapa que viene como siempre lo recalco y lo digo es otro nivel no es igual jugar una etapa nacional que jugar una liga digital provincial o liga departamental es otro nivel los jugadores de repente tienen un plus más para poder desarrollarse y desenvolverse en el terreno del juego ustedes han jugado con el bolo ya en varias oportunidades tienen ustedes en mente de repente ir a Tacna y ya jugar por un partido oficial un partido oficial que es la etapa nacional sacar un buen resultado traer un buen resultado o por lo menos un empate es importante traerse de la ciudad de Tacna claro sin duda esto nosotros vamos a ir a Tacna de ninguna manera nos vamos a confiar pero somos conscientes de lo que nosotros tenemos y también de rival que vamos a enfrentar que no es nada del otro mundo pero si yo creo que la motivación más grande que tenemos nosotros es representar a esta linda tierra que es Moquegua que nos está dando todos bueno en lo personal me ha dado todo y el día domingo como te digo vamos a entrar como 11 leones a matar matar más allá que sea más huracán ya vamos representando un departamento que es Moquegua de hecho están representando ya a la región de Moquegua y eso creo que motiva más este quítalo si claro es algo bonito motivante algo espectacular yo cuando vine le dije a los compañeros al profesor a los presidentes yo le dije si yo no dejo este equipo en primera lo dejo en segunda pero con este equipo fácil no me van a eliminar y no me voy a quedar ahí nomás y esto ya ustedes saben que son 50 equipos los que participan en la etapa nacional dividido en 8 en 8 grupos pero al final de los resultados es una sola tabla de colocaciones lo que va empezar a valer ¿no es cierto? y de estos 58 llegan a la semifinal directamente del 9 al 24 juegan repechaje de ida y vuelta que seguramente tanto ustedes como también los de San Cristóbal están pensando estar metidos dentro de esos grupos claro claro sí nosotros nos hemos tratado una meta el día domingo allá en Ichuña hablamos todos y yo le dije a todos en realidad yo le dije a Ider voy a tomar la palabra le dije a todos que se miren porque a fin de año vamos a celebrar vamos a celebrar algo bonito algo para nosotros como futbolistas y algo para la ciudad de Moquegua o sea que la confianza está en todo grupo directiva cuerpo técnico jugadores en que Atletico Huracán va a llegar hasta donde más fuera en lo que va de toda esta parte del campeonato del Tapa Nacional no sin duda no es hasta hasta donde podamos sino nosotros nos hemos trazado objetivos y el primer objetivo es esto estos partidos que se nos vienen sobre todo ganar todo el local y robar puntos esto afuera es muy importante robar puntos afuera definitivamente y de local golear porque al final van a sumar suma los partidos que ha ganado el local suma los partidos que ha empatado o sea es una nueva este un nuevo formato no es como antes de que se clasificaba el primero ahora es diferente puede haber opción para que tenga mejores resultados fuera y dentro de la localidad correcto por eso te digo o sea todo mientras que nosotros sigamos sumando es importante para nosotros tanto el local y robar como te repito puntos afuera eso es importante nosotros no miramos arriba encima del hombro ni mucho menos vamos esto perfil bajo con la misma humildad que es lo que siempre le recargo a todos los chicos que todavía no hemos ganado nada todavía el objetivo nuestro todavía está de cierta forma algo lejos pero no imposible vamos paso a paso entonces empezamos esto el día domingo y ya no paramos hasta levantar la copa yo mediante muy bien muchachos yo les agradezco muy sinceramente que estén aquí en el programa y gracias por por venir y desearles la mejor de las suertes en la ciudad de Tana el día domingo el partido va a 3 y 30 creo ¿no? 3 de la tarde y hasta con el Bolonesi de Tana y la mejor de las suertes la mejor de las suertes para ti y tal para ti y esperamos pues de que nos traigan un triunfo o por lo menos creo yo un empate sería muy importante ¿algo más para para un güey? simplemente agradecerte por tu invitación y bueno decirles a toda la gente de Moquegua que nos apoya que Huracán es Moquegua y vamos a salir y partido a partido a luchar por esta camiseta por esta tierra que siempre nos ha dado todo ¿no? perfecto gracias Ítalo tú tenías la palabra por favor agradecerle a usted profe Emilio fue algo inesperado venir acá a visitar nuestro programa y a todo la gente de Moquegua linda el domingo nosotros salimos a matar y a traer los 3 puntos a casa perfecto muchas gracias gracias a los dos por estar aquí en el programa CCD Deportes no se muevan vamos José a una pausa y retornamos con más información deportiva aquí en CCD Deportes pausa y retornamos muy bien estamos nuevamente con todos ustedes amables televidentes de CCD Deportes vamos a conversar con la primeramente ha venido la gente de San Cristóbal a ver por favor si bajan un poquito la voz les agradecería vamos a conversar primeramente con la directiva del equipo de San Cristóbal que ha logrado pues el campeonato departamental de la COBA Perú los han premiado han recibido su trofeo han recibido su medalla y seguramente que la señora Roxana Churate el señor Eddie Mamani presidenta y vicepresidente deben estar felices por haber logrado ser campeones de la Copa Perú etapa departamental sí buenas noches señor periodista agradecerle agradecerle la invitación a este programa sí efectivamente me siento bien contenta pero ya pasó ahora es una etapa bien difícil estamos más concentrados ahora y solo quiero pedir este domingo de que mis jóvenes pongan de todo en la cancha pongan la camiseta y sacar cara por Moqueva porque ahora representamos a Moqueva ahora ya está toda la región Moqueva don Eddie no don Eddie recién lo conocemos don Eddie es el vicepresidente ¿cómo se siente usted don Eddie el apoyo fundamental que tiene una junta directiva para poder caminar en forma conjunta no es cierto creo que es base para que un equipo también funcione ¿no? sí bueno de todo muy buenas muy buenas noches un corazón también a señor periodista básicamente un poco ya entrando a la otra etapa la etapa nacional y sí como usted dice muy contentos de haber de repente campeonado en la etapa departamental y creo que particularmente con mi equipo haciendo o no haciendo historia y todo parte siempre de una organización una buena organización yo creo que tiene a la larga sus resultados es importante y eso es importante y estamos en esta etapa ya nacional y esperando siempre que nos vaya bien estamos planificando con el equipo también para poder llegar lo más que se pueda ¿no? hay optimismo señor Rosana en esta nueva experiencia que van a vivir ustedes como un nuevo equipo prácticamente porque un equipo que no se lo conocía mucho en el ámbito futbolístico a nivel de la región Moquegua pero sin embargo ha dado un gran salto ¿no? ha dado un gran salto al ser campeón distrital primero de Samegua luego subcampeón en la provincial y campeón en la departamental es un mérito bastante importante lo que han logrado y ahora que viene una etapa nacional señora Rosana claro mire sí ha sido muy importante toda esta etapa que hemos pasado efectivamente en cada temporada se han estado haciendo refuerzos igual ahora yo espero de verdad que los jóvenes ese día yo sé que ellos van a responder en la cancha confío en ellos señor periodista en el bien de Moquegua en que este año de repente puede ser para Moquegua lo que estamos buscando el fútbol profesional ¿por qué no? para que vuelva nuevamente exacto sí de verdad a mí me gustaría que se haga una realidad este sueño creo que como yo y como todos que estamos integrando acá en el equipo de este equipo de San Cristóbal como usted sabrá es un equipo nuevo que recién ha ascendido a esta etapa sí señor periodista es totalmente nuevo totalmente nuevo el equipo de San Cristóbal y don Edi definitivamente que el esfuerzo es muy importante ¿no? y yo creo que ustedes van a seguir ahí apoyando al equipo van a seguir intentando de que el equipo siga mejorando mucho más ¿no? sí así es definitivamente somos un equipo un equipo nuevo que ha entrado en esta etapa pero bueno nosotros ya venimos ya jugando en la Liga de Samego a cerca de seis años no con muy buena fortuna definitivamente no hemos podido campeonar anteriormente pero en esta oportunidad gracias a algunos apoyos también de algún sponsor especial que es Crédico hemos llegado de repente a campeonar y aún sigue con nosotros y se está sumando de repente algunos más para podernos apoyar y como usted dice y como dice también acá la señora presidenta lo que queremos es de repente si la suerte nos acompaña los partidos también nos acompañan porque nos está haciendo retornar también el fútbol profesional acá en Moqueo que es muy importante y nosotros sabemos que el deporte une pueblos une a la comunidad acá a la localidad mueve economía y Moqueo es una buena plaza y esperemos nosotros es una buena plaza una buena plaza definitivamente un bonito estadio tenemos uno de los mejores estadios creo a nivel del sur así es y eso también que da la utilidad también ese estadio y por eso nosotros también estamos juntamente con la junta directiva y con el sponsor también para poder llegar si Dios quiere Dios mediante también ¿no? ¿por qué no campeonar? o en todo caso también ¿por qué no estar en la segunda profesional? otra opción la otra opción también pero bueno como dice vamos a quemar los objetivos primero que es apuntar primero al no a campeonar y si no se puede bueno no el segundo objetivo que es no de repente estar en la segunda profesional yo creo que con el apoyo de la gente de acá de Moquegua vamos a llegar y de San Cristóbal y especialmente de San Cristóbal que este equipo viene mucha gente de San Cristóbal y seguramente que también van a venir de San Cristóbal del mismo distrito si definitivamente ya están ya se están moviendo seguro ya a partir del día de mañana ya están llegando acá la gente de la parte de los valles interandinos que este equipo representa casi la zona del San Felipe del distrito San Cristóbal especialmente que somos de ahí nosotros también y como amantes al fútbol hemos tenido la opción de poder crear un equipo en la liga de Samegua porque nos gusta el deporte al margen que yo también soy deportista o he sido deportista también y también nos ha gustado también promover por eso también aún seguimos con este equipo y seguramente esperamos también a la hinchada el día domingo que nos vaya a alentar porque somos dos equipos moquebanos que estamos representando el Huracán y San Cristóbal entonces todos creo necesitamos el apoyo para poder también llegar lo más lejos que se pueda y usted sabe la hinchada juega un rol muy importante en el estadio y alienta al equipo y uno como jugador sabe que cuando ve el estadio lleno definitivamente otra motivación hay motivación justamente por eso esperamos el día el día domingo a la una de la tarde que nos acompañe ¿el partido es a qué hora? a la una de la tarde una de la tarde una de la tarde una de la tarde esperamos a todos que estén ahí en el campo deportivo alentando al equipo un equipo que ha sabido de repente ganarse el cariño de la gente que hemos escalado poco a poco como usted decía hemos campeonado en Samegua hemos sido su campeón provincial por la suerte que nos ha acompañado también hemos sido campeón departamental así es señora Rosana para finalizar haga la invitación a todos los televidentes de deportes para que puedan asistir al estadio 25 de noviembre y alentar al equipo de San Cristóbal campeón de la departamental que se enfrenta al 100 caravallos de Puno que es el subcampeón de la región bueno sí agradecer al público que siempre nos ha brindado su apoyo desde un inicio que hemos organizado los campeonatos siempre han estado ahí asistiendo con su presencia haciendo alentando al equipo agradecerle a ellos sé que al asistir al estadio han aportado también un granito de arena al equipo porque usted sabe que hay que solventar el equipo es ahora una vez más les pido que este domingo vayan a alentarnos vayan a alentarnos porque sabemos que también igual no al a comprar su entrada igual nos están apoyando a nosotros porque porque para poder mantener este equipo para los viajes no alimentación tenemos que aprovechar ahora que nos toca la localía porque después vamos a salir a otros lugares y va a haber gasto y también los jugadores perciben no perciben una renumeración y donde necesitamos nosotros el apoyo de ustedes de toda la gente hermanos moquehuanos apóyennos este día domingo y llenemos llenemos el estadio que es el occidente que solamente nos han habilitado una tribuna una tribuna no han habilitado nada más bueno yo creo que va a haber gente yo creo que sí demostrar a la demostrar a este de repente a las autoridades que que si se puede llenar todo el estadio se puede llenar y yo les invito a ustedes que se haga realidad este domingo y espero sacar un resultado positivo confío confío en los jugadores confío en la persona en los entrenadores en el comando técnico y también ellos quiero que confíen también como como directiva de nosotros nuestra persona y solo decirles este que vayan a asistir el día domingo alentarnos al equipo perfecto señor Rosana entonces ya saben el domingo es un partido muy importante para el conjunto de San Cristóbal campeón departamental con el equipo subcampeón de la región Puno sin Caraballo estamos seguros que la gente va a asistir a expectar este compromiso les agradezco y estaremos en cualquier momento comunicando con ustedes muchas gracias muy bien José vamos a la pausa y retornamos con más información deportiva más entrevistas más entrevistas a favor de San Cristóbal cuerpo técnico que hemos entendido que está aquí también en el programa para conversar un poco con ellos sobre el equipo fundamentalmente cómo está el equipo preparado para esta etapa nacional de la Coba Perú pausa retornamos muy bien continuamos aquí en el programa CC Deportes y con las entrevistas lógicamente de los protagonistas en este caso gente de San Cristóbal que se está de alguna manera ya poniendo en lo mejor de las subcondiciones para este partido del día domingo y para ello está en el cuerpo técnico aparte del profesor Marcos Sánchez que es el director técnico también se ha sumado más gente al equipo de San Cristóbal para apoyarlos en el aspecto seguramente técnico, táctico y también físico estamos con el profesor Wilker García Wilker García Wilker García yo soy el asistente técnico del profesor Marcos Sánchez asistente nos hemos incorporado recién estos días gustosos por estar acá seguir apoyando este proyecto que es ambicioso así como se refuerza el plantel también se está reforzando el comando técnico y bueno nosotros con toda la ilusión estamos acá presentes para poder repotenciar el equipo claro mientras este el cuerpo técnico sea de alguna manera no tampoco tan numeroso pero que al menos aporte las ideas que tenga el técnico Marcos Sánchez que creo la cabeza del equipo usted está en la misma en la misma sintonía así es lo que pasa es que es un torneo muy duro muy largo muy fuerte donde bueno se necesita tener como se dice varias cabezas para poder tomar decisiones correctas claro un comando técnico pues se delega funciones específicas donde uno tiene que estar mirando a los próximos rivales haciendo estadísticas llevando todo el control de lo que puede ser el grupo de jugadores estar bajo lupa casi todo el plantel porque es necesario el fútbol le exige que se trabaje de esa manera donde tiene que ver pues una disciplina correcta donde tiene que todos pensar lo mismo así que es necesario que un comando técnico sea amplio y donde todos pensemos lo mismo que es llegar a la es lo importante eso es lo importante es lo más importante entonces este con Marco nos conocemos muchos años si se conoce en buena hora porque de repente también si no se conocieron no puede ver que haya discrepancia nos conocemos muchos años yo sé lo que piensa él también me conoce ¿usted es de Arequipa? no yo vivo en Tacna soy de Lima pero vivo en Tacna así es entonces este pero el grupo que está acá presente conmigo el profesor Junior el profesor Eris venimos de San Román de Juliaca que dedicó San Román de Juliaca venimos este lamentablemente después tenimos el traspié de la eliminación pero conocemos muy bien a los rivales venideros que son como el 100 de Carabaya que nos toca este domingo como el Marichel Mir seguramente ustedes han conversado bien cuál es el movimiento de los jugadores así es un buen trabajo seguramente en el aspecto estratégico creo que es lo fundamental así es entonces nuestra presencia es más que más que todo para apoyar y que el grupo pueda seguir avanzando muy bien vamos a continuar con el siguiente señor buenas noches su nombre por favor mi nombre es Junior Fernández me encargo de la parte física física perfecto como lo ha encontrado usted al equipo de San Cristóbal en el aspecto precisamente físico su campo si como como elija el profe Marco el grupo físicamente no estaba mal estaba yendo por porque estaba con Julio Orellana o sigues no ya no está Julio ya no está Julito Julio ya no está entonces usted se ha quedado a cargo de la preparación física así es entonces hablamos conversamos elige que el grupo pues no no estaba físicamente mal entonces teníamos que teníamos que seguir la circunstancia el mismo camino para adelante y el grupo pues cuando hay un grupo de jugadores a disposición siempre es bueno claro lo que uno siempre y el grupo está a disposición siempre a disposición para el trabajo a disposición para hacer la parte física a veces que hay jugadores pues que que nos cuesta realmente tratar y o cambiar la metodología pues no ahora por ejemplo el equipo de Cien Caraballo que va a venir a jugar a Camocao el domingo viene de Puno que está a más de 3.000 metros sobre el mar jugar a esa hora una en la tarde ¿tú crees que le puede afectar? por supuesto ¿a ambos equipos o solamente al Cien? no el grupo este equipo de acá de San Cristóbal yo creo que tiene está acostumbrado tiene todas las herramientas tiene gente no solamente de Moquegua también de Hilo que tiene el mismo calor la misma aclimatación para por nosotros jugar a ese horario creo que es un horario estratégico ¿es conveniente ese horario? de todas maneras de todas maneras es un horario estratégico si nosotros revisamos la historia Cobresol siempre jugaba por ejemplo tú sabes que jugar a esa hora una de la tarde el jugador se desidrata desidrata efectivamente y para volverlo nuevamente a la normalidad ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿al día siguiente? no, no mayormente los jugadores tienen una parte física un extra extra físico donde ellos pueden resaltar rápidamente y el descanso de 24 horas que siempre lo ha adecuado después de hacer la descanso absoluto las crioterapias que eso es necesario claro eso es muy importante eso ya se está planificando eso ya se planificó y eso ya va a estar después de los partidos vamos con el siguiente señor buenas noches mi nombre es Erick Bendezú vengo a desempeñar acá en el equipo de San Cristóbal el cargo de jefe de equipo a la vez asistencia deportiva también con los con el cuerpo claro jefe de equipo fundamentalmente su función es tramitar las documentaciones no sé no exactamente mis funciones vienen se tienen que desarrollar en cuanto a los jugadores del municipio de años que no le falte nada al grupo obviamente tienen que tener su agua su pelota su cono toda esa situación usted se encreve de todo ese aspecto las áreas tanto médicas lo que es la orientación seguido como debe ser para que los jugadores tengan un buen desempeño en el campo de juego perfecto nuevamente con el asistente del señor García ya usted lo conoce el equipo de 100 Caraballo si como lo ve también conoce el equipo de San Cristóbal de acá obligatoriamente una preguntita yo siempre me he querido he querido consultar con una persona que trabaja en Puno en Tanner el nivel el nivel de futbolista de Puno específicamente el natural de Puno y el nivel de futbolista moquehuano natural de Moquegua ¿hay diferencia? no no hay no hay mucha diferencia la diferencia es el poder económico de los equipos esa es la diferencia cuando tienes un poder económico respetable se puede decir tienes la oportunidad de llevarte a los mejores jugadores de la zona de la zona y de afuera también entonces en la región de Puno los equipos son altamente competitivos por el aporte económico de los empresarios claro de los equipos así es entonces el nivel de competencia en Puno o Juliaca en toda la región de Puno es un nivel alto es un nivel alto creo que en todos los distritos ¿no? sí porque es una región muy grande claro yo me acuerdo en Desaguadero tuve la oportunidad de ir una vez a Desaguadero son unos campeonatos espectaculares sí mira por decirlo así en Desaguadero está el binacional que ya se ha mudado a Arequipa claro porque en Puno por la misma inversión por la misma cantidad de equipos entonces se tejen un montón de cosas y definitivamente que los empresarios también se aburren claro entonces el binacional que desde Desaguadero se ha ido a competir a Arequipa es campeón de Arequipa y bueno ellos ven la forma después de avanzar por ese lado claro ya han visto la mejor forma como llegar más rápido también pero después lo que es la competencia y el rendimiento del futbolista tanto local o foráneo no marca mucho la diferencia los que marcan la diferencia son el aporte del menor de los U18 de los U18 porque o sea que van a tener una buena base es que no hay un no hay un trabajo responsable en lo que es menores y eso poco a poco se va cambiando se está aumentando ojalá Dios quiera acá en San Cristóbal tenemos algunos chicos menores que van muy bien y te soy franco que esos chicos de San Cristóbal y también de Huracán han tenido base así es han tenido muy buena base hay que seguir apoyando hay que pulirlo más hay que seguir de cerca el crecimiento de ellos porque eso es el aporte para el local claro ese es el básico tiene que haber todo un proceso de seguimiento claro profesor Junior cuando ustedes vayan a a Puno a jugar el trabajo físico ¿cambia? por supuesto o tienen que llevarlo de repente a Coajones o buscar un sitio donde pueda aclimatarse el jugador hay dos partes bien concretas en la parte física como también puede decir cuatro días antes como también puede decir el mismo día descansar y inmediatamente jugar esas son las dos partes que realmente en la parte física acopla mucho al jugador para que rinda dentro del campo ¿y si vas el mismo día? es complicado por el viaje largo por el viaje largo que no hay o sea es seis horas no puedes viajar seis horas y luego jugar es bien complicado si viajaría pues en la tarde llegar en la noche descansar en la noche por ahí malestares por la altura dolor de cabeza dolor de estómago por ahí soroche toda esa situación no mareo malestares lo recomendable es siempre lo que yo siempre he visto y siempre he analizado es viajar cuatro días antes tres días antes así como hacíamos el año pero San Cristóbal no creo que lo va a hacer eso no va a hacer eso de repente viajar un día antes el esfuerzo en la planificación o de repente puede ser viajar si hay los medios se puede exacto lo que si nos salió a favor es la última fecha ir a jugar allá la última fecha y lógicamente como hemos conversado y planificado con el comando técnico con la dirigencia esperemos pues ya en la última fecha estar clasificado entonces ir de repente ir con con algunas posibilidades de poder darnos el lujo de hacer algunas cosas para el bienestar de la institución y el equipo más que todo ojalá sea así muy bien mi estimado sus últimas palabras por favor si fueran amables bueno agradecer a su a su a su humilde programa que tiene el equipo San Cristóbal y simplemente invitar a el equipo que hace el día domingo al que van a impartir un espectáculo ya que este equipo no representa siempre la institución sino la institución perfecto profesor García ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa gracias a ustedes un poquito que hemos conversado de todo un poco no debiéramos querer conversar más yo sé que el tiempo es corto aquí no sabemos solamente hacer la invitación pues a toda la población en masa a la gente que le gusta mucho el fútbol a todos esos hinchas que están anónimos aún y que pueden ir al estadio y agradecer pues a las autoridades como el municipio por habernos apoyado con el campo hoy día que trabajamos en el estadio es importantísimo es importantísimo trabajar al menos porque en la semana pues seis días de trabajo trabajar mínimo tres días en el estadio en el campo por eso se malogra bueno el campo se ha hecho para jugar para todo tú eres de Tana ¿en Tana cómo lo cuidan por ejemplo el campo de basadero pero tiene alternativas ahí es el problema eso es lo bueno que tiene Tana Moqueo no lo tiene lamentablemente si tenemos equipos que están representando a Moqueo hay que apoyarlo por supuesto que tienes que apoyarlo a la muerte entonces el único apoyo que nos puede dar la autoridad es facilitándote el campo si la autoridad nos facilita el campo pues definitivamente que vamos a tener más exceso ¿y a la una de la tarde en práctica? no hemos entrenado a las tres de la tarde tres de la tarde ¿y por qué no entran a la una si van ahora a la una? nosotros también tenemos ciertas limitaciones con respecto al grupo de jugadores porque hay chicos que estudian están en el colegio en el cenati hay algunos que están laborando entonces ellos salen dos de la tarde tres de la tarde entonces tenemos que acomodarnos también al grupo a los muchachos nosotros podemos ir pero si no van los jugadores ¿qué trabajas? muy bien muchas gracias nada solamente recalcar y agradecerle por la invitación la verdad que a uno que siempre para viajando a muchos lugares y me da gusto que siendo el canal de la misma de mismo Moquegua siga apoyando a los equipos ¿no? y luego pues hacer la invitación para el domingo para que vayan todos a alentar al equipo y que y que de verdad que lo único que como como hablaron los jugadores la única manera de entregarle una alegría a todo este pueblo moquehuano es esforzándose dentro del campo y lógicamente ganando el partido pues ¿no? perfecto muchas gracias muchas gracias por tenernos aquí en el programa y una buena estadía de Moquegua hasta que le dure el campeonato ojalá sea hasta la final ¿no? hasta llegar a la a la Coba Perú o hasta llegar al fútbol profesional o por lo menos la segunda profesional que es lo que queremos y está y creo que se está en ese está en ese camino se ha reforzado el equipo se ha reforzado el comando técnico entonces hay bastante interés por parte de la directiva de que San Cristóbal llegue donde hasta el final hasta el final de la Coba Perú vamos a la pausa no se muevan vamos a la pausa y retornamos con lo último la información aquí vamos a regalar entradas ¿cuántas entradas señora? ¿diez? ¿cómo tres? cinco claro pues como tres vamos a regalar cinco entradas llame al 990-126-880 muchas gracias señores muchas gracias